Cecilia, le vamos a dar la bienvenida entonces a Miguel Ponce, vecino que, bueno, tiene esta carpintería solidaria. Muchos no lo conocen, no saben de qué se trata. Bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de qué se trata. Miguel, bienvenido, informadísimas, aquí a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Hola, muy bien. ¿Te encontramos en pleno trabajo? ¿Miguel ha suspendido la jornada de trabajo? No, no. Perdón, no escucho muy bien. Te preguntaba si has suspendido la jornada de trabajo. Hoy te vemos ahí ya con ropa precisamente para realizar tu tarea. Si has suspendido un minutito acá para tener la nota. ¿No nos escuchás, Miguel? Sí. Ah, ahí nos escuchás. No, no escucho, no escucho muy bien. Bueno, vamos a ver si nos escuchás ahora, Miguel, que nos acercamos un poquito más el micrófono. Miguel, contanos, vos sos un vecino de la ciudad que te dedicás a este lindo oficio, a la carpintería, pero que, bueno, tiene mucha herramienta, pero también mucho corazón. Contanos un poquito, bueno, ¿de qué se trata tu trabajo? ¿De qué hacemos? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que hacen en la carpintería? Hacemos, trabajamos con todo lo que es productos de artística y decoración en madera y fibrofácil. Ajá. Contanos, ¿hace cuánto haces esto? Estamos trabajando alrededor de los 10 años, por ahí, 10, 12 años. Contanos, Miguel, Cecilia, te saluda. Contanos, bueno, ¿qué cosas hacen en Fibrofácil? No sé, ahora se vienen las fiestas. ¿Hay algún motivo en especial? No sé, pinitos, adornos. Porque con Fibrofácil se pueden hacer muchísimas cosas. Contanos cuál es la que tiene más salida, la que más se vende, la más pedida. Sí, normalmente trabajamos mucho con bandejas, todo tipo de cajas. Nosotros trabajamos mucho con muchos emprendedores y emprendedoras que compran los productos para pintar o decorar. Y, entonces, nosotros, gracias a Dios, gracias a cada cliente, hemos evolucionado todos estos años, porque nuestra política siempre fue producir mucha cantidad y hacer productos de buena calidad y vender al mejor precio. Porque el que es emprendedor, por ejemplo, quien hace desayunos, nosotros le vendemos muy buen precio las bandejas y ellos hacen lo mismo, entonces ellos venden mucho y nos compran mucho nosotros. Es una cadena. Claro, es una buena técnica esa, de ganar en la cantidad. Exacto, porque si eso lo transmitís a los emprendedores, se genera una cadena que es muy importante. Miguel, pero... Eso, los clientes siempre te siguen a vos y te recomiendan a vos. Pero en muchas oportunidades también, vos has puesto algunas cosas en venta que tienen que ver con la solidaridad o pedir también a la gente que pueda cambiar un material por el otro. Contanos cómo nace también este espíritu. Sí, nosotros hace muchos años, desde siempre, hemos tratado de darle una mano a quien necesita, porque yo también siempre pensé de que a uno le... Nosotros no nos sobra nada. No tenemos nada de lujo en casa, pero te puede sobrar. O no, pero lo importante es ser solidario es un privilegio, porque el vínculo humano es el más importante de todos. Y yo creo que este año, a nosotros me enseñó, esto que nosotros hicimos este año, para el Día del Niño, de regalar tanta cantidad de juguetes, ver tantos niños, tantas familias tan contentos con los juguetes que regalamos, las casas de monedas y todo lo demás, eso fue una experiencia única. Nunca lo hablamos mucho. Porque nosotros... Y ahora lo quieren replicar, Miguel, pero contanos cómo es la modalidad. ¿Cómo hay que hacer para ayudarte en esto solidario que es tan hermoso? Sí, esto también, esto lo empezamos a principio de año a cortar figuras. Llegamos a cortar 6.493 figuras, de las que normalmente se compran para decorar los árboles de Navidad o decorar la casa, figuras así navideñas, y armamos packs de 8 figuras y los canjeamos por alimentos no perecederos. No los vendemos. La idea es eso, la gente que lo tenga claro, que cuando viene a canjear, no nos está ayudando a nosotros. Va a ayudar a la gente que va a recibir esos alimentos. Hemos arreglado con instituciones como Flor de Murga, de Dardo Casal, con Jano y por todos, con el taller protegido y con dos comedores, que son instituciones o agrupaciones que necesitan el respaldo. Nosotros somos gente que nosotros queremos mucho y este año, yo lo pensé mucho de que los chicos del taller protegido, por ejemplo, ellos, aún teniendo discapacidades, producen, son un ejemplo social que no está tan reconocido. Ellos producen un montón de cosas y después salen a vender casa por casa. Este año no pudieron hacer nada. No. Así es. Entonces, tenemos que ayudar y también a otras familias que también la están pasando mal, vamos a tratar de ayudar a toda la gente que podamos ayudar con esta colecta que estamos haciendo. Y vamos también a volver a regalar, ya hemos regalado más de 280 juguetes. Ya venimos regalando hace tiempo y vendiendo también. Bien. Porque no es que invertimos solamente tiempo nada más, porque todo el material que usamos es todo recorte que queda de otras cosas. ¿Ese recorte quién se los provee, Miguel? Porque esto entiendo que es, bueno, ustedes dan una mano, pero también alguien les está dando una mano a ustedes. ¿Qué los provee de los materiales, herramientas? No, las herramientas las tenemos nosotros. Bien. El material parte de lo que nosotros queda de lo que nosotros tenemos, del material, pero tenemos que agradecer siempre, profundamente, aún después del día del niño, gracias a Daniel López, del sindicato de Maderos, él nos vinculó con Alejandro Gulleri, el dueño de DECONU, y él nos demostró que es una gran persona, es una persona solidaria, porque a partir del día del niño, para que continuáramos con esta campaña solidaria, él nos está cediendo un montón de material siempre. y eso nos ha permitido agrandar esta cadena solidaria. Bien. Claro. Miguel, ¿cómo hacemos para ir y comprar, bueno, canjear en realidad estos productos por alimentos, que como bien vos decís, no es para ustedes, sino es para muchísimas instituciones y gente que lo necesita? ¿Cómo se contactan? ¿Hay un face? ¿Una dirección? ¿Cómo hacen? Sí, pueden venir directamente nosotros el taller no lo tenemos en nuestra casa porque no es una gran empresa, estamos en Montiel, 1160. Estamos de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde por el protocolo municipal que hay que respetarlo, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y cuántas personas están trabajando allí, colaborando con vos para realizar estas figuras que nos dijiste que eran más de 6.000? No, somos un emprendimiento familiar este, mis hijos, mi señora y yo. O sea que ha venido muchísima gente a traer alimentos, es más, ha venido mucha gente a traer alimentos y otras cosas y no querían llevarse las figuras. honestamente se los digo, pero sí, hay un reconocimiento muy grande de parte de la gente que eso me pone muy contento, nos pone muy contento, porque mucha gente nos dice de que esto en Tandil nosotros, lo que nosotros hemos hecho, trabajar para hacer una cadena solidaria no lo ha hecho nadie y eso va a despertar mucha voluntad de la gente porque justamente coincidimos con muchas personas que han venido de que ser solidario es un privilegio, a nadie se le debe obligar a ser solidario. Claro. Seguro, seguro. Qué lindo escucharte, Miguel. Bueno, reiteranos, si te parece la dirección para que podamos ir, llevar alimentos, este, bueno, todo lo que podamos colaborar siempre es bienvenido. Sí, seguro, todo suma, porque todo va a sumar para esa familia que lo van a recibir esos alimentos, ¿no es cierto? Seguro. Y cuanto más familias lleguemos, mejor todavía. Nuestra dirección es Montiel 1160. Bien, muy bien. Bueno, Miguel, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y con el canal y esperemos que mucha gente ya te esté visitando para, bueno, colaborar con esta linda causa que tienen allí con tu familia. Mucha gente preguntando, por favor, repitan la dirección. Así que, decinos en qué horario están funcionando para que quede bien preciso. Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto, perfecto. y vamos a estar repitiendo desde aquí desde el programa la dirección. Miguel, muchísimas gracias, que tengan buena jornada y, por supuesto, un abrazo virtual a todos los que te acompañan y a vos personalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes porque esta promoción es muy importante porque cuanto más gente conozca esto que estamos haciendo, más gente va a colaborar con las familias estas que necesitan. Totalmente, totalmente. Convengamos de que este año es complicado para todos. Seguro. Porque yo siempre se le digo a todo el mundo de que no hay nadie que hay, todos tenemos un proyecto, una idea, algo para hacer este año y todos tuvimos que desvincularnos de esas ideas o de esos proyectos y decirlo vamos a hacer el año que viene o cuando lo podamos hacer. Seguro. Si yo tengo mi hija que este año es, este año mi hija agresaba de secundaria y no sabemos qué va a pasar. Entonces, la parte económica es muy importante para todos, pero este año va a afectar mucho más emocionalmente a la gente. Totalmente. a los chicos, a los adultos, a todos. Entonces, esto que estamos haciendo nosotros, disculpame, no te te ruego un minuto más. Por favor. Yo lo veo así, es como cuando a todos nos ha pasado en algún momento, pasar un mal momento, un momento triste, lo que sea, y viene un amigo y sin decirte nada, te da un abrazo y eso es invalorable y es inolvidable. y en esto nosotros lo vemos así. La idea es eso, darle un abrazo a la gente que necesita ese abrazo. Miguel, gracias por esta reflexión, la verdad, tus palabras nos llenan de emoción, así que bueno, esperemos que mucha gente se acerque y también se sume a esto. Que tengas una linda jornada y gracias por esta comunicación con la radio del canal del ECO. Gracias a ustedes, muy amables, en serio. Gracias. Les agradezco profundamente. Gracias. A vos. Hasta luego. Miguel Ponce, carpintero, carpintero solidario, así se lo conoce a Miguel, bueno, pasó aquí por informadísimas contando de esta linda tarea, ellos han hecho juguetes para lo que es el Día del Niño, lo distribuyen entre los que más necesitan y a partir de ahora también esta movida navideña, bueno, están realizando figuras específicamente como para, bueno, que la gente pueda canjearlas por algunos alimentos y a partir de allí ellos los llevan a los comedores.